El día de hoy vamos a hacer el comelón de pupusas con chile Vamos a ver quién se come más pupusas con chile con café caliente Empezamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Vamos a ver si es que leemos ¿Puedes poner para comer chile? La falta de la salsa, tienes que comer pala también Pero con chile es algo No puedo decirle fuerte Ay hombre 10 minutos tienen para comerte las pupusas 10 minutos Póngale uno a mi papi ¿Ya no aguanta? Por dios Ahí va ¡Tampoco yo! Póngale ahí a mi papi ya lleva Y es que no me pueden ver tragar porque es un grande azúcar que ha hecho en mi boca Ya me rindo ¿Dónde está? ¡Oye, Everson! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Llego el primero? Llego el primero El primero ya rindió No me comió ni una ¿Quién? Ni una me comió Ni una Y yo vamos a ver si yo comí más con la primera Ok Ya le voy Y el primero ya lleva cuatro ¿Qué? Albreo Cuatro lleva ya Por algo es la estrella del canal Ahí está Si lleva el cuarto ¡Ah! Ya está gordita ya, ¿no? Miren, ¿eh? ¡Qué guapo! 10 minutos le van quedando. ¡10 minutos! ¡Huélele, huélele! ¡Ponga las pilas! ¿Tanto? Bueno, ¿para comer fila en la casa? ¡Mmm! ¡Para ir a la perla, esto! Y bebé café, bebé café. ¡No! 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 ¡A mí el café está caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vea qué rico, gente! ¡El quemón con café! ¡Este quemón es el pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Este quemón es el pueblo! ¡Este quemón es el pueblo! ¡Mmm! ¡No, ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya a ver cómo le va a dar! ¡Ja, ja, ja! ¡Llevo una! ¡Llevo una! ¡No, otra! ¡Para! ¡Llevo una! ¡Una no más! ¡Una! ¡Una lleva, Deni! ¡Mira, velo! ¡Llevo una! ¡Mmm! ¡Ya te lleva una! ¡Que! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cالمas! ¿Cuántos has comido vos, Anto? ¡Dos! ¡Dos háganle! ¡No, no! ¡Alguna me he comido! ¡Alguna! ¡Este es el más banco! ¡Y este bolado! ¿Sí? ¡Echale! Vamos a empate con un gato. Yo llevo dos ya. Dos llevo ya menos. Tu papi no los ha comido las cuatro ya entonces. Llevo las tres. No, pues no hay a las cuatro. Ya le las peinó Wilfredo Ramos Lorento. Vamos. Pero no le eches más chile. Es que para la suya le han castigado le han echado muchas. Mañana es como no lo hay. Vale, yo dos hasta ahí llego ya. Con todo nomás. Yo papi tenia picante. Mira que las horas de la suya tienen como unos ocho chile cada una. Lleva dos, ninguna he comido tres. Un picante. Vaya como se las pueden. Va a competir con las que no tienen chile. Sí. Vale. Ya estamos haciendo las que no tienen chile. Con los macos. Tanto porque el fredo. Uy a Flavia lleva con mucho cuidado. El fredo con el fredo con el ojito. De acuerdo. De los picantes. Mamá, de los picantes. De acuerdo. No me he visto. Esa es la porqueria. ¿Cómo le has visto? ¿Hijos de la cabra o no? Que tanque. ¿De dónde se puede sudar? Mira que estas allí sudando. Chupa ya está. No, chupes. Ya lo ha metido, chupes. Da bongarle un pañuelo a tu papi para que la dejes. ¡Que se aguante! ¿Renta es negro? ¿Cuánto llevo ya? ¿A las tres? ¿A las tres? Yo voy sobre tres ¿Pues venga de la hora? ¿Tres? ¿Tres llevo ya? ¿Un parte o un saldo? ¿Un parte? ¿Las tres u otra? Deme otra ¡Qué rico de dientes! Mamá, yo voy a compartirlo con la gente ¿Alguien se le va a dar una empresa? Porque el calor que tiene Pero que está bien sudado Alfredo Te coloquemos Hazle así, mira Sara Búscate un volado Ya no aguanta la estrella del canal Niki apartando los chiles, ve Está quemadito Ya tres Si no te lo ganaste vos trae Con la salsa que lo más rojo es usted No es que es un rojo Cuatro entonces ya bajan Tres Tres y así Pero no ha habido café ¿Cómo no? Está por aquí lo lleva a ver No, pero los chiles a mi me han salido dulces No me han salido huerte ¿A de veras? No me han salido ¿A de veras? No me han salido Es que me los tragué calda porque sí Bueno, pues tragado se lo hizo No, no, no he dicho Cajé nada No, no, no he dicho No, no he dicho Nada, dije La madre de calda va porque no me va Porque tiene que tomar café tanto Porque Alfredo ya lleva, le puse dos, lleva una más. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántas llevan? Cuatro. ¿Cuántas? ¿Cuántas a mí? Ah, te puse, te cogiste cuatro. ¿Y te puse dos? Seis. Sí. Seis pupusas. Este es mi caja, me lo voy a tomar. Buenas, ¿eh? Pero bien enchilado. Ya la pandita ya empiezan a subir la rotor para arriba. Ya no, ya no coman. ¿Cuántas he hecho? Tres. Tres. Pero apartó los chiles. Tiene comiendo, mamá. Alfredo ya lleva, le lleva ya. ¿Quiere más? Jampame con las dos. Entre más, entre más cobre más suda. Mejor, mejor le siento que se quiera. ¿Quiere que haga la calor del chile? No me lo vi, no me ha perdido chile por lo uno. Ah, pues yo le he puesto los... Pues yo le he puesto los picantes. ¿Qué, tío? ¿Qué chile le ha salido? Ah, arroja. ¿No ha salido dulce? Por lo dulce le ha salido. No me lo vi. Ay, por la mentira. ¿Qué? Chércate, póngale. ¿Otra, a dos,ánto? ¿Otra, a dos,ánto? No, no, no. Le va a caer el tanto, ya le quiero ir 40. El final de la... Me empieza a sudar. Ya empiezo a sudar. Ya empiezo a sudar. Ya empiezo a sudar. No quiero calor de Chile. Ya empiezo a sudar. El ganorero lleva 6.7.8. Mira que va, el vino va a ganar. Un minuto queda. ¿Y tanto lleva 4 va? 5 con esta. 5 con esta. Tío, ¿cuánto lleva usted? Tío, ¿cuánto lleva usted? Lleva 8 va. ¿Tu tío lleva 8? 8. Mira, Toñita, estas fospejas. Están bien calientes. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponganle la buena porque es hasta el menú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponganle otra. 6. 7 que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita. 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 4, 4. Tiene la pa' comer. Ponganla. ¿Por qué la comó a ti Alfredo? No la jugó, no la ha jugado. ¿Cuántas? ¿Aras para ti? ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. ¿Y el ganador quién era? Alfredo. ¡Alfredo! ¡Somos siete! ¡Cinco, tonto! ¿Qué se siente haber ganado? ¡Feliz y un gran ardor en la palita! Mañana se va a acordar. No, pues. Ya volví a probar mi cabecito. ¿Vas a compartir con las no picantes? Sí, con las no picantes porque los no picantes están empujando en el baño. ¡Ay!